No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. Mamá Zeyne me lastimó. No quiero buscarla. Huyó apenas las cosas se pusieron difíciles. Me seguirás llamándolo, lamento, pero no iré a tu casa. Extraño a mi hija. Será porque huyes del matrimonio. Lo das todo luchando contra el mundo para proteger a tus hijos. Solo para que tus hijos huyan de ti. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. O solo por Canal de Drama.